Música Seguimos con el médico Campos aquí en Santiago Tuscla y pues nos está mostrando algunos instrumentos que él mismo ha elaborado Tenemos una guitarra jarana primera, segunda, ¿qué tipo de jarana es médico? Esta se llama tercera, es una jarana grande que lleva la voz grave en son jarocho y se les nombra dependiendo de su tamaño, puede haber las más chiquitas, se llaman curiosamente la quiste, mosquitos, primera, segunda, tres cuartos y la tercera Esta vendría siendo como primera más o menos según el tamaño, para que se compare cómo están los dos Esto es de ejecución personal, ¿verdad? Sí Solamente me siento bien tocando los instrumentos que yo construyo No es porque los otros instrumentos sean malos, lo que pasa es que es algo natural, lo siento yo mejor, ¿no? ¿Y estos otros, médico, también son de edición personal? Sí, también en el violín hay una tradición perdida aquí en Santiago de lo que es el violín, se tocaba mucho mayormente Desafortunadamente se perdió esa tradición Lo bueno, una de las inquietudes del río Crescido es precisamente preservar lo que se va perdiendo Rescatarlo, difundirlo y pues de esta manera ya algunos otros jóvenes pues también van entrando Muy bien En la idea de tocar el violín ¿Por qué no nos muestras el sonido del violín? El violín son escarbados, siguen la misma técnica que la jarana Ah, muy bien Bueno, vamos a tratar de tocarles algo El sencillo que se utiliza en el son jarocho Es para tocar un son que se llama el chiquisiri Que es el que es con el que normalmente se inician los pandangos Muy bien Es bailado por puras mujeres Y están realmente como una invitación Para que todos posteriormente se unan a este baile Muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! Un mensaje médico para la juventud Bueno Pues es algo muy importante de lo que acaban de contar ahorita de los jóvenes Porque es importante que crezcamos con nuestra raíz Es importante que donde quiera que vayamos Vivemos en nuestro corazón Bien cimentado El orgullo De haber nacido aquí en Santiago Tuzco Si tenemos bien cimentados Nuestros valores Vamos a tener las mejores alas para volar Lo más alto que se pueda En cualquier disciplina Que ustedes así lo quieran Así que pues muchas gracias Esperamos que el son Jarocho Y que la historia de Santiago Tuzco Sea algo muy importante también para todos ustedes Muchas gracias